Bienvenidos de nuevo al canal, vamonos rápido, pero esta vez un video nada más de Irapuato, información de Irapuato, como lo mencioné en el video anterior de Noticias de Expansión. Vamos a tener este video relacionado a lo que ha estado pasando sobre el tema de Irapuato, porque está calientito, está cabrón el tema. Así que comenzamos. Ha salido un comunicado por parte de Irapuato, y bueno, vamos a leerlo, vamos a ver qué dice, ¿ok? Y comienza diciendo, a todos los irapotenses, con mi cariño y respeto. La presente nota es para informarles que desconozco las razones por las que la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX y la de Expansión, detuvieron el ascenso del equipo Irapuato, ya que se dio gracias al gran esfuerzo de jugadores, directiva, autoridades estatales y municipales, y sobre todo, de esa gran afición que apoyó sin medida a nuestra querida Trinca. Ahora, en algunos medios se informa que detrás de mí está el señor gobernador, Diego Sinwe Rodríguez Vallejo, utilizando el dinero de ese estado en beneficio de la Trinca. Señalan que esa es la razón por la cual no dejaron ascender al equipo. Faltan con ello a la verdad, y faltan también gravemente al respeto al señor gobernador y a un servidor. Hay muchos dueños de equipos que creen que el fútbol profesional se opera a billetazos porque no conocen el camino del estudio, del trabajo y del esfuerzo. Les informo que el honesto convenio que tengo con el municipio de Irapuato, titular de los derechos del estadio Sergio León Chávez, me obliga a pagar mensualmente cerca de $100,000 pesos de renta, más gastos de luz y agua. También les informo que gracias al profesionalismo de los jugadores que hicieron campeón a la Trinca, al costo por sueldo es menor a $200,000 pesos quincenales. Todos ayudaron y se comprometieron para lograr el campeonato de Ligra Premier. Hago la aclaración, la gran mayoría de los gastos del equipo los aporté en lo personal, derivado de la pandemia por COVID-19, que mantenía los estadios cerrados y no había ingresos. También aclaro que la plaza de Irapuato, con ese estadio y esa gran afición bien administrada, es un proyecto 100% autosustentable. Los grandes equipos se forman así, logrando una unidad de equipo en donde todos son estrellas o ninguno. Esfuerzo, talento, trabajo y constancia, este es el camino del éxito. La remodelación del Sergio León Chávez, a cargo de los gobiernos estatal y municipal, es correcta en virtud de que están utilizando los recursos públicos en un estadio que es público, obviamente. Dicho estadio fue construido por don Sergio León Chávez y lo donó para beneficio de los irapotenses y es administrado por la asociación civil creada por don Sergio y por el propio gobierno municipal, con el objetivo de que cumpla su fin, practicar el fútbol profesional y otros espectáculos en la ciudad de Irapuato. Hace más o menos cinco años tuve un problema con Alejandro Irarragorri por graves desviaciones de dinero. Pero, por su parte, ese es el problema. Informo que habré todo el esfuerzo legal y administrativo para que se respete el campeonato de la trinca fresera. Considero que la Federación Mexicana de Fútbol puede corregir su error en este momento. Bajo dice... Agradecimiento a todos los irapotenses, a la afición, a las queridas porras, los hijos de la mermelada y freseros y orgullosos. Al señor gobernador y a su equipo de trabajo, al señor presidente municipal José Ricardo Ortiz Gutiérrez y al equipo de su trabajo y a su equipo de trabajo, a todos los reporteros e informadores de diversos canales de televisión, radio y redes sociales. Juntos lograremos evitar esta gran injusticia. Ya basta. Fernando Javier San Román Cervantes. En atención principal al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Vale, ya vimos la inconformidad del padre respecto al tema de Irapuato, pero que hay algo más. Después de lo que leímos del padre de la familia San Román, pues vamos a ver lo que dijo Javier San Román en su Twitter. Y bueno, lo que dijo fue, me equivoqué de imagen, ahora sí, en cuanto a la carta que subió mi papá hoy a redes sociales, no estoy de acuerdo. Comí con él el martes y habíamos quedado en dialogar con la Federación Mexicana de Fútbol Y si no irnos en paz del fútbol, siempre estaré a favor del diálogo y no de la confrontación. Aquí nos dejan varias dudas, varias lagunitas, ya que el padre está de acuerdo o está Está mandando un mensaje directo de que la federación tiene que retractarse, se tiene que hacer justicia deportiva, se tiene que echar para atrás Y dejar a Irapuato en Liga de Expansión y no en Liga Premier porque ya cerraron también las fechas de inscripción a clubes Y se tenía que ir a Irapuato y va a ser de Expansión. Entonces, lo más probable es que este año no vamos a ver a Irapuato en Liga Premier Y si no se resuelve nada este día en la noche con la Junta de Javier San Román y la Federación Pues tampoco una expansión. Lo que quedaría es congelar la franquicia un año Y lo que se ve es que le van a hacer lo mismo que a Tlaxcala Que es guardarles el lugar un año en lo que los San Román dejan el fútbol mexicano Y otro dueño, otras personas llegan, se hacen cargo de Irapuato, entonces sí lo suben a Expansión Lo cual sería una mierda, ¿no? Porque excluir, vetar a ciertas personas porque no te caen bien Porque has tenido problemas o lo que sea en una asociación tan grande Pues es una tontería Cada quien puede tratar de hacer su equipo Pero sabemos que en México no es posible, eso es una utopía en México Pero bueno Entonces, mencionando lo de Javier San Román Pues hoy tendrá esa decisión, esa reunión Y algunos lo mencionan como la última La última vela, la última esperanza que tiene Irapuato para ascender a Liga Expansión Es muy difícil, la verdad, ya que la Federación haga algo O más bien que la Federación se retracte Pero hay que esperar hasta el último momento y a ver qué pasa Ahora Ahora sí, lo que dijo también Ricardo Magallán Fue que mencionó también un tema respecto a Irapuato Y fue el siguiente y es lo que ya hemos estado viendo, ¿vale? Y lo que dijo Ricardo Magallán fue Gente del Irapuato me confirma que hasta anoche les habían confirmado que debutaban el 27 de julio En Liga Expansión contra Venados Hoy nadie de la Federación o de la Liga se comunicó con ellos para informarles que no iban Se enteraron por el comunicador lanzado en redes O sea, la Liga, la Federación no tienen ni siquiera los huevos De avisarle a sus clubes si van a estar, si no van a estar O sea, les dicen una cosa, les dicen después otra O bueno, más bien en este caso ni siquiera les dijeron Simplemente les dijeron si vas a estar Pero cuando vieron el comunicado, cuando vieron el calendario Se dieron cuenta de que Irapuato no iba Y que no estaba en planes Lo cual es una porquería que la Federación haga eso Que le haga eso a la afición También a las televisoras en parte Porque pues las televisoras también van a quedar un poco afectadas A los dueños, a los inversionistas, a los responsables de cada equipo Eso es una porquería lo que están haciendo a la Liga, la verdad Y ya se ha hablado de que, del comunicado, ¿no? De todo lo que se está hablando en este momento De que el grito va a seguir El famoso grito va a seguir Y en la Copa Oro se va a sentir ese grito Se supone que planean hacer el grito en la Copa Oro Principalmente Ahora que México debuta el sábado Hay que estar pendientes de lo que va a pasar el sábado en el Partido de México Porque va a estar calientito El tema del grito El morbo y todo eso Pero bueno Ya solo queda esperar Lo que Lo que diga Javier San Román Sobre su junta Sobre su reunión Probablemente cuando sube este video Ya Ya habrá terminado esa reunión Así que nada Nos vemos en el próximo video Y he andado algo desaparecido Así que nada Nos vemos Y traeré algunos otros videos Un poquito para bajar Ese desmadre, ¿no? Este Mal sabor de boca Que nos ha dejado la Federación Chao